Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy Este video lo hago para poderles traer una actualización sobre la aplicación Ya que el día de hoy despertando me di cuenta que estábamos recibiendo menos bonificaciones por recibir los mensajes Además también les quiero platicar sobre mi experiencia con el VIP Ya que yo adquirí la membresía VIP que dice que tendríamos todo ilimitado Pero ahorita les platico mi experiencia También les quiero agradecer a todas las personas que se dieron el tiempo para ver mi video A todas esas personas que le dieron cariño a mi video dejando su buen like Y a los que se suscribieron les agradezco bastante Les doy las gracias ya que mi video alcanzó casi las 7000 vistas en un día Y aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho Y a que me arreglen un like en el video ya que eso me apoya bastante Sin más comencemos con el video Como les acabo de comentar hace un momento Cuando desperté me di cuenta que estaba recibiendo aún notificaciones de 3 centavos Los cuales si estaba recibiendo Pero al pasar de las horas me estaban llegando notificaciones de solamente un centavo Y quise corroborar esto Y si realmente solamente estamos recibiendo un centavo por los primeros 4 mensajes En total estamos recibiendo 4 centavos por los primeros 4 mensajes de una conversación Les vuelvo a recordar que es muy importante enviar los mensajes con gemas Ya que las gemas son las que nos ayudan a recibir la bonificación Si después del cuarto o quinto mensaje quieres continuar con la conversación Ya no es necesario enviar las gemas ya que estas aunque las enviamos ya no estaremos recibiendo ninguna bonificación Aquí les muestro los mensajes que me han estado llegando de solo un centavo Y si hemos estado recibiendo solo un centavo por cada mensaje que recibimos Y bueno esta es una de las actualizaciones que ha tenido la aplicación También actualizaron el mínimo de retiro ya que anteriormente como todos sabemos El mínimo de retiro en la aplicación era de tan solo 3 dólares Algo que podríamos conseguir fácilmente si trabajamos constantemente la aplicación en un día Pero ahora el mínimo de retiro lo aumentaron de golpe a 10 dólares Esto hará que nos tardemos más en llegar al mínimo de retiro Sumado a que estamos recibiendo menos bonificaciones Estaríamos tardando un poco más en retirar de esta aplicación Pero aún así no deja de ser buena aplicación para ganar dinero por internet Estas actualizaciones desgustaron a muchos usuarios de la aplicación Los cuales fueron a mostrar su disgusto en la Play Store Dejando malos comentarios y bajando la puntuación de la aplicación Recordemos que la aplicación en un principio tenía una puntuación de 4.5 estrellas Y gradualmente fue bajando de 4.3 estrellas a 4.1 estrellas Esto refleja realmente el disgusto de los usuarios Por las nuevas actualizaciones de la aplicación El día de ayer yo realicé un short mostrando la aplicación en un pequeño video Y con estas nuevas actualizaciones pues he quedado payaso con estas nuevas actualizaciones Ahora les quiero platicar un poco sobre el tema de la membresía VIP Dentro de la aplicación de Boise Pempal Que la verdad en mi opinión personal no la recomiendo para nada Así de simple La membresía premium aquí en México cuesta 95 pesos mexicanos El equivalente a 5 dólares Y aquí nos dice ¿Puedes disfrutar de beneficios premium y limitados? Un mensaje se destacará entre la multitud Para comprarlo solamente debemos darle en Obtenga VIP ahora Y nos mandará a la Play Store para realizar la compra La membresía dura un mes También nos comenta que podremos cancelar la membresía Siempre y cuando sea 24 horas antes de que finalice el periodo actual de la membresía Al ver que aquí nos dice que podemos disfrutar de beneficios ilimitados Pues estaremos pensando que ya no necesitaríamos ver anuncios para conseguir gemas O podríamos seguir a personas sin límite de las 10 personas que podemos seguir diariamente Pero no es así Yo adquirí la versión premium para traerles la experiencia Para comentarles si es recomendable o no Si es rentable comprarla Y la verdad es que no es rentable comprar una membresía premium Ya que no puedes seguir a más de 10 personas Sigues igual como si estuvieras trabajando la aplicación gratuitamente Sigues viendo anuncios Sigues ocupando las gemas para poder responder los mensajes Y en ocasiones hasta te vuelve a salir el mismo mensaje De que no puedes seguir a más personas Y que necesitas adquirir la versión premium Esto es un punto muy malo para la aplicación y para los desarrolladores Ya que siendo una aplicación en la cual tú estás pagando por obtener beneficios No te están dando estos beneficios por los cuales tú estás pagando Así que esto es un punto malo para la aplicación realmente Y espero con el pasar de los días esto mejore Y que los desarrolladores realmente cumplan con lo que están ofreciendo Que realmente no te dicen realmente que te van a ofrecer Simplemente dicen que es ilimitada la versión premium Que tendrás beneficios Beneficios ilimitados Y esto nos hace pensar que tendremos gemas ilimitadas Que podremos seguir a personas ilimitadamente Y esperemos que esto lo aclaren los desarrolladores muy pronto Ya que de lo contrario la puntuación en la Play Store irá bajando constantemente Y bueno si la aplicación tiene alguna actualización nuevamente Yo se los haré saber así como en este video Y bueno amigos por mi parte ha sido todo Espero les haya gustado el video Si es así ya saben que me apoyan bastante Dejándome un like en el video También los invito a que si son nuevos en el canal Los invito a que se suscriban y activen la campanita Para que así Youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video Nos vemos hasta la próxima